¿Qué es lo que se llama Estratio? Yo soy Daniel Higuero, trabajo en una empresa que se llama Estratio y tenemos algo de relación con lo que es Spark y por eso nos planteamos la oportunidad de crear una comunidad de usuarios dentro de Madrid porque no haya ninguna y parece que es una tecnología que cada vez atrae más gente y nos parecía interesante el intentar tener una comunidad para poder hablar todos y discutir ideas y que cada uno vaya mostrando sus puntos de vista. Intentamos hacer, bueno ya se hizo, un mitad cero digamos, donde básicamente empezamos a hablar y se arrancó todo el tema y hoy un poco la idea es arrancar con Spark. Pido perdón ya desde el principio por si hay algún usuario avanzado se va a sentir probablemente incluso ofendido por el contenido de la charla en algunos puntos pero espero que haya algún punto que al menos sea sorprendente o algún detalle que sea útil. La idea de por qué empezar así y no empezar directamente con alguna parte de algún funcionamiento interno a saco es también por intentar abrir un poco la comunidad. Hay gente que va a ser muy experta en Spark, hay gente que se está enganchando entonces la idea un poco de hoy es reincorporarnos todos, empezar con el hola mundo de cómo se arranca el sistema, cómo empieza a juguetear, ver una visión básica de cuáles son los conceptos sobre los que se mueve Spark y la idea es que una vez tengamos esto ya podamos empezar en los próximos meetups a ir a por temas específicos concretos que yo creo que sería lo que a todos probablemente nos guste buscar librerías, buscar casos de uso, buscar lo que se nos ocurra, para eso es una comunidad y a partir de ahí pues empezar. Entonces bueno, el contenido de hoy es básicamente, yo os voy a contar los primeros pasos vamos a definir un par de cosillas de cómo funciona Spark y luego mi compañero Álvaro os va a hablar también un poco de por qué Spark sí o por qué Spark no. Si tenéis preguntas lo podemos gestionar un poco como queráis, podéis interrumpirme a mitad o si preferís esperamos al final y luego ya las discutimos. Entonces bueno, lo que vamos a ver es primero una pequeña introducción, después unos conceptos básicos vamos a hablar un poco de lo que sería el ecosistema de Spark, vamos a ver cómo se instala un poco el entorno y algunos errores comunes que sobre todo creemos que son bastante útiles porque son recurrentes y normalmente uno se los encuentra cuando empieza a trabajar con esto. Antes de nada, esto es un meetup, entonces simplemente a modo de disclaimer que lo que diga yo, lo digo yo si tenéis que ir a por alguien vais a por mí. Entonces bueno, vemos un poco la introducción, lo primero que se suele preguntar a alguien es qué es Spark ha oído algo por ahí pero no tiene muy claro el qué es o para qué sirve al final lo que tenemos es un framework que lo que nos va a permitir es resolver una serie de problemas de forma distribuida, no es nada más ni nada más que eso. En cuanto al tema de la historia, cómo comienza esto, básicamente hay un tipo que se llama Matei Zajaira que trabajaba o estudiaba en el AMLAB en busca del doctorado, de ahí apareció un paper y se empezó a mover toda la historia de Spark como una alternativa a lo que sería la aproximación clásica que vemos en Hadoop más reviews. Todo esto empezó a tener tracción, parecía que el sistema funcionaba, que era aplicable a casos de uso reales empezó a generar interés y eso hizo que el proyecto empezase a moverse hacia la Apache Software Foundation. Empezó primero como incubator y hace relativamente poco se ha convertido en un Toledo Project. Con lo cual al final tenemos una comunidad bastante grande que es la que está detrás y hay bastantes empresas interesadas en mover todo este ecosistema puesto que ahora mismo funciona bastante bien. Aquí el siguiente salto que hemos visto es la aparición de una empresa que se llama Databricks. Databricks básicamente es una especie de spin-off de la AMLAB que tiene toda la gente que empezó inicialmente a desarrollar Spark y lo que se trata o lo que intentan ofrecer ellos ahora mismo es dar soporte de comunidad desde un punto de vista y también van a crear una pila de desarrollo basado ahora mismo parece que en cloud para que alguien pueda directamente desplegar un clúster de Spark sin que se preocupe de la instalación y pueda correr sus programas ahí. Hay un poco de círculo vicioso incluso entre todo esto. Hay mucha realimentación, hay mucha gente en AMLAB que todavía sigue contribuyendo al código de Spark. Hay muchas empresas que también contribuyen al código de Spark. Desarrolladores por supuesto que no tienen por qué pertenecer a ningún sitio y la empresa de Atraviris que también va metiendo según lo que interesa en su plan de desarrollo alguna funcionalidad antes o después a lo que sería el código de Spark. La diferencia entre cuál es el Spark que nosotros vemos y cuál es el Spark que tenga Atraviris en producción pues ahora mismo no está claro. Puede haber algún pequeño detalle en cuanto a conectividad, a conectarnos con alguno de BC, algún tipo de detalle interno de cómo se instala o cómo se gestiona pero eso todavía está un poco borroso. La beta acaba de salir hace relativamente poco del sistema que ofrecen así que ahora mismo ahí está un poco, creemos o esperamos, que sea lo máximo posible igual en ambos sitios. Esto nos lleva a hablar al final, para ponernos todos en un punto cero, del concepto de MapReduce. Al final, según de dónde vengamos, MapReduce lo utilizamos de una manera, de otra, lo asociamos directamente con Hadoop, lo asociamos directamente con cualquier concepto que nos suena. Todo esto viene en el fondo de la parte de programación funcional. Tengo una secuencia de elementos, hago una operación de Map que lo que hace es que aplica una función a esa secuencia de elementos y me produce una secuencia con el resultado de aplicar esa operación. Luego tenemos operaciones de Reduce, que lo que suelen hacer es coger esa secuencia de elementos, que puede ser la de antes o no, les aplicamos una función y típicamente solemos hacer alguna función de agregación. A partir de ahí luego está la flexibilidad de que cada uno haga lo que quiera en esas funciones. Todo esto estaba en programación funcional desde hace no sé cuántos años y apareció un paper de Google que básicamente ha repopularizado el tema. No es que se haya inventado, simplemente propusieron o dieron algunos atisbos de cómo implementaban ellos MapReduce de forma efectiva y en base a ese paper ha salido bastante comunidad porque de ahí surgió la parte de Hadoop MapReduce. Es importante decir que este paper de Google lo que define es un atisbo más o menos de cómo ellos lo han implementado. En el fondo nunca se ha llegado a ver cuál es el MapReduce que ellos tienen en producción. El MapReduce que nosotros conocemos en todo caso suele ser el de Hadoop, pero el de Google tiene las particularidades de sus optimizaciones y de cómo esté realmente implementado. O sea que tampoco hay que confundir un poco el estamos usando el MapReduce de Google porque no, eso nunca ha visto la luz a no ser que trabajes dentro de Google. El concepto MapReduce, puesto de la forma más sencilla intentando no hacer un contar palabras que al final parece que todos nos dedicamos a eso, al final lo que tenemos es una serie de datos que tenemos una serie de datos de entrada, sean los que sean, tengo una función de map que defino sobre esos datos igual que teníamos antes en programación funcional, con la peculiaridad de que aquí cuando empezamos a hablar de MapReduce siempre intentamos hablar de un sistema que esté distribuido. Ya asumimos que estas tareas se van a ejecutar en distintos nodos porque lo que queremos es eficiencia y rapidez de procesamiento. El resultado del Map, típicamente de alguna forma o de otra acaba en un Reduce, hacemos la agregación, intentamos conseguir el resultado que nos es importante para nosotros y de ahí emitimos el resultado. Este proceso, según que framework, se puede repetir n.000 veces. Si estamos en el mundo clásico de Hadoop al final lo que solemos hacer es que nuestro programa se compone de n, map y reduce que tenemos que ir concatenando para resolver el problema que buscamos. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja que vemos a Spark frente a la aproximación clásica que tendríamos con Hadoop o con lo que hemos visto de Hadoop? Lo primero que suele llamar la atención es la flexibilidad que tenemos para poder especificar qué queremos hacer. En Hadoop nos vemos obligados muchísimas veces a tener que poner estos Identity Reduce o Identity Mapping porque lo que necesitamos es concatenar una serie de procesos más Reduce y como no puede haber un Map sin Reduce, nos vemos obligados muchas veces a hacer una tarea que en el fondo estamos poniendo simplemente porque se necesita desde el framework. Con Spark lo que vamos a conseguir es ser más claros a la hora de definir qué operaciones queremos hacer y en qué orden se tienen que ejecutar y no debería de existir ninguna operación que sea forzada por el propio framework. Luego tenemos también una gran diferencia en cuanto a lo que sería el almacenamiento en disco. En Hadoop típicamente tenemos HDFS y todo lo que vamos a hacer en etapas intermedias o en resultado lo vamos a escribir a HDFS. Spark lo que intenta es utilizar la memoria al máximo. Si yo puedo tener unos resultados en memoria y me vale tenerlos en memoria no tendrían por qué ir a disco. Tampoco hay que confundir esto con que nunca vamos a ir a disco. Si el resultado que tenemos en un punto intermedio es grande vamos a necesitar guardarlo en algún almacenamiento porque no entra. Pero sí que vamos a intentar optimizar el uso de disco que tenemos. Esto está muy relacionado con lo que es el aprovechamiento de la memoria. Si tenemos memoria vamos a utilizarla que para eso la hemos pagado. Y tenemos también un punto importante de tolerancia a fallos. Hay muchos conceptos básicos de Spark que veremos a continuación que están muy relacionados con cómo proporcionamos tolerancia a fallos cuando estamos ejecutando un programa de Spark. Y no hay que olvidar sobre todo la parte de tracción de la comunidad. Es un sistema que es relativamente nuevo pero vemos que hay una comunidad que está tirando de él y el que exista una comunidad más que el número que se mueva y que intente aportar código pues es bueno porque nos podemos subir al carro y hay alguien que está preocupado de que ese código funcione y hay alguien que está preocupado sobre todo de que ese código mejore. Estas son un poco las ventajas que particularmente veo de lo que tendríamos si nos movemos dentro del mundo de Spark. Como conceptos básicos tampoco quiero aburrir mucho. El concepto básico y fundamental que tenemos dentro de Spark sería lo que es un RDD. El RDD lo que lo podemos visualizar es como la definición de transformaciones que vamos a aplicar a una serie de datos de entrada. Vamos a decir coge estos datos y sobre estos datos quiero que apliques primero un map, después un reduce, después un count lo que haga falta para resolver nuestro problema. Todo esto parte de la base de que los datos son inmutables. Eso significa que cuando yo cojo un RDD y lo conecto a un fichero, a una base de datos cuando extraigo datos asumo que es inmutable. Por lo tanto una vez que los he extraído no voy a volver a ir a por ellos. O sea que si el dato de por debajo está cambiando digamos tenemos que volver a recargar ese RDD porque de forma automática no se va a hacer. Se cogen los datos que teníamos antes y sobre eso vamos a trabajar. El permitir que algo sea inmutable tiene varias ventajas. La primera es que en Spark típicamente todo va con Lazy Evaluation que lo que significa es que yo voy a definir la serie de transformaciones que quiero aplicar y no las voy a ejecutar hasta que no sea extremadamente necesario hacerlo. Es decir, yo cojo un RDD, lo defino, digo quiero leer este fichero y de este fichero quiero quedarme con los mensajes que contengan la palabra error. Y de esos errores quiero contarlos y quiero agruparlos por IPs. Toda esa serie de transformaciones que voy a aplicar a mis datos de entrada no se van a ejecutar realmente dentro de Spark hasta que yo no diga que se materialice. Que se haga un collect o que quiero contar los resultados o que ejecute una operación que básicamente materialice, fuérce el cálculo de todos esos procesos intermedios. El ser inmutable también permite que si tenemos un fallo catastrófico se nos va una máquina mientras estaba ejecutando algo, lo que nos permite es coger y como tenemos definida cuál es el flujo de transformaciones que hemos hecho sobre esos datos, podemos volver a coger el dato inicial, aplicar la serie de transformaciones que hemos perdido en esa máquina en particular, recuperaríamos el estado del sistema y no tenemos que hacer ni checkpointing ni guardados intermedios ni nada. Y luego también nos da bastante control de persistencia de particionado que está muy ligado al RDD. Esto lo que significa es, si yo tengo un RDD que tiene un trozo de base de datos, por ejemplo un SELECT que he hecho de una tabla y ese SELECT, esos datos, sé que no van a cambiar mucho y yo los voy a necesitar usar en varios sitios de mi procesado, lo que hago es que lo recupero una vez, cacheo ese resultado en algún sitio, en algún tipo de almacenamiento y así impido que tenga que volver a recalcularse por cada vez que tenga que sacarlo. Esto si lo comparamos también con la parte de Hadoop, pues tiene bastantes ventajas. Yo puedo tener parte de mi programa que precalcula cosas que van a ser luego utilizadas varias veces por otras partes del programa. Todo esto cuelga de la abstracción de lo que sería un RDD. Lo siguiente que es importante y que nos vamos a encontrar con ello es el SPAR context. El SPAR context lo que nos va a dar es la información que necesitamos para poder conectarnos a ese clúster de SPAR, a esa infraestructura. Va a estar muy ligado, no podemos hacer un RDD si no tenemos un SPAR context del que crearlo. De aquí lo que nos permite inicialmente es crear RDDs, pero también tenemos un par de variables o de tipos de variables especiales que pueden ser útiles. Tenemos acumuladores, que los podéis ver como una especie de contador global y luego tenemos variables que las podemos emitir en Broadcast. Las variables en Broadcast, como todo lo del RDD, son inmutables igual. Las enviamos al principio y no van a cambiar. O sea que hasta cierto punto son flexibles y son útiles, pero hay que tener muy en cuenta que es lo que queremos hacer para ver si esto se envía o no se envía. Para crearlo, al final lo que le pasamos es el master, el nombre de la aplicación y una configuración sobre cómo está por debajo instalado el clúster. Aquí he querido añadir esta línea especialmente porque para pruebas hay una cosa que no está realmente muy bien documentada. En master, en esta parte de aquí, lo que ponemos es básicamente la IP de cuál es nuestro master de SPAR. Pero también acepta otros parámetros que son bastante útiles, en especial local. Si ponemos local, la tarea se ejecuta de forma local. Y si ponemos local2 o local4, estamos simulando de forma local un clúster con 4 nodos. O sea que si queréis hacer alguna prueba alguna vez y no disponéis de un clúster de N1000 máquinas, lo más fácil para empezar a probar que en distribuido funciona, porque veremos que eso es otro de los fallos normales, es poner ahí un local2, local4 y así vamos a conseguir desplegar un clúster, digamos, virtual. Esto, si lo queréis buscar un ejemplo, en todos los test que cuelgan del código de SPAR, se hace así. No se lanza una infraestructura, simplemente se lanza de forma local una serie de máquinas que son como nodos virtuales. Visto esto un poco, que espero que no haya sido demasiado peñazo, vamos a hablar un poco del ecosistema para ver un poco dónde nos colocamos cada uno o por qué partes vamos. A día de hoy, que es de donde he sacado esta imagen, el ecosistema de SPAR se compone de lo siguiente. Tenemos una parte de core abajo, que lo que nos va a dar es todo este tipo de abstracciones, todo lo que es funcionalidad básica del sistema, y luego sobre esto han ido apareciendo distintas librerías. Tenemos SPAR SQL, tenemos BlimDB, SPAR Streaming, ML Libre, AFX y SPAR QR. Os voy a contar un poco de qué va cada una, por si acaso es de interés para alguien, y lo vemos. Lo fundamental aquí es la parte del core, es donde vamos a apoyar todas las abstracciones que nos ha dado SPAR, donde vamos a crear los RDDs, donde se va a gestionar la ejecución de lo que queremos hacer. De forma muy simplificada, lo que tenemos a la izquierda, empezamos con un RDD, vamos a definir esa serie de transformaciones. Por ejemplo, yo tengo dos RDDs, quiero hacer un join, y de ese join quiero hacer un filtrado. Ese tipo de diagrama puede representar eso. De ahí lo que hace el core al final es, primero vamos a dividir esto en tareas, que es la parte de DAG scheduling, lo que vamos a hacer es ver esos procesos, cuántos procesos necesitaríamos hacer, y cómo podemos agruparlos en tareas para intentar minimizar la transferencia de datos entre distintas partes de la tarea. Una vez que tenemos esa definición de qué tareas tenemos, lo siguiente es hacer la planificación de las tareas. Ya sé cómo se descompone mi problema en tareas, esas tareas se suponen eficientes, se agrupan distintas funcionalidades internas, y luego tenemos que enviarlas a nuestro cluster. Entonces la parte del task scheduling lo que va a hacer es coger cada una de esas tareas, y va a buscar máquinas a donde podamos realmente ejecutarlas. Eso al final le llega a un worker, y en los worker tenemos los threads que funcionan para eso, y el block manager que se encarga de transferencia de datos, acceso a la parte de variables de broadcast, etc. Entonces el funcionamiento que vamos a tener es este, es muy similar a cualquier entorno que tengamos este tipo de propiedades. Lo siguiente que vemos, y que suele llamar bastante la atención, es Spare Streaming. Spare Streaming lo que nos va a permitir es ver una fuente de datos que viene en streaming, tengo datos que están llegando al sistema de forma continua, al ritmo que sea, eso no está definido, y lo que yo voy a poder hacer es definir una ventana de tiempo que lo que me permite es ver esa fuente de datos como si fuesen trabajos en minibatch. De forma de ejemplo, he intentado crear algo que se pueda medio entender, la parte de arriba representaría nuestros eventos que están llegando al sistema, imaginaos que tenemos un valor que estamos midiendo visitas de un sitio. Sobre esa entrada de datos, que es la que yo recibo de algún sistema, de igual cual sea, lo que defino es un contexto, y voy a definir un contexto de streaming con una ventana. En este caso yo estoy diciendo que quiero una ventana de datos que coja cada 5 tuplas, que genere un minibatch. Esta ventana podríamos pensarla como que cuenta básicamente en los eventos, o podemos ponerla de tiempo, podemos decir que esos 5 representan 5 minutos, y que coja todos los eventos que han llegado a mi sistema cada 5 minutos, y me los entregue como si fuese un paquete en batch. Eso lo que nos generaría sería la visión de abajo, sobre esos paquetitos que tenemos, y ejecutaríamos el programa que estamos buscando. Con esto lo que conseguimos es despreocuparnos de cómo entran los datos en streaming, y trabajar en el modo batch de forma habitual. Lo siguiente que también está cogiendo bastante tracción últimamente es la parte de MLLib. MLLib lo que pretende es dar un soporte para librerías de Machine Learning. Es un soporte básico que empieza por definir ciertas construcciones como podrían ser vectores y matrices dispersas, y en base a eso la idea es poder construir los algoritmos que hagan falta para resolver un problema dado. Directamente desde la librería se dan implementados varios algoritmos, básicamente uno o dos de cada clase, lo que serían los más conocidos. Eso no significa que con esos no sea suficiente. O sea, lo que se trata, tal y como lo veo yo de la librería, están las herramientas básicas para generar este tipo de algoritmos, y una vez que tenemos ese framework, encima de ellos implementamos lo que queramos. Si vale con los que son básicos, perfecto. Si no, tenemos las herramientas para crearlos. Lo siguiente que también está teniendo bastante tracción últimamente es el tema Spark SQL. Sobre esto hay bastantes discusiones, al final la forma más fácil de verlo es tenemos una capa de SQL para poder acceder a datos que los hemos recuperado en forma de RDD. Esto hasta cierto punto tiene su trampa o su verdad. Los datos que estamos cogiendo, al final tenemos que representarlos y tenemos que darles un esquema. O sea, que tampoco es mágico para quedarnos sin esquema ni nada de eso. Vamos a coger los datos de entrada. He puesto aquí un pequeño ejemplo, aunque igual no se entiende muy bien. Lo que tenemos al final es un contexto, que en este caso estamos tirando de Hive. Vamos a poder emitir nuestros L sobre ese contexto y lo que vamos a hacer es tirar una tabla que sí está dentro. Tengo otro ejemplo ahora después un poco más claro. La parte de la derecha es importante verla porque al principio se hace bastante confuso el saber de dónde viene o cómo ha aparecido o qué es lo que sustituye o no. Antes teníamos una parte de Hive que nos permitía acceder a cosas que teníamos en Hadoop que teníamos con SQL. Luego apareció Sark, que es un proyecto también del Amlab, que lo que daba es intentar mover esa parte de Hive, tirarla un poco hacia el lado de Spark. Y el proyecto de Sark ahora mismo está muerto y lo que se opta es por tirar por Spark SQL. El muerto básicamente es el anuncio desde lo que es el propio proyecto y el agente de Databricks. Si alguien quiere seguir utilizándolo puede, pero probablemente el soporte entiendo que decaerá bastante. Entonces un poco lo que se ha hecho con Spark SQL es vamos a coger ciertas partes que ya existían, que ya teníamos de nuestra integración con Hadoop. Vamos a quitar todo aquello que sólo es específico de Hadoop. Con eso se eliminan ciertas cargas, ciertos procesados que no son necesarios en Spark y se supone que generamos algo que es más eficiente. Como ejemplo un poco más clarificador de qué es lo que se hace, lo que tenemos aquí es, nos generamos un contexto en la parte de arriba. Tenemos los esquemas RDD, que es el RDD que vamos a utilizar para acceder con Spark SQL. Podemos coger cualquier cosa y meterlo a través de un esquema RDD también. Tenemos una clase que en este caso es sobre la que vamos a mapear nuestros datos. Lo que hacemos es, primero leemos un fichero de texto, vamos a coger de ese fichero los distintos campos y con esos campos lo que vamos a hacer es generar objetos persona, que son los que vamos a consultar después. Aquí es importantísimo la parte del PeopleRegisterAsTable. Esto lo que me hace es permitirme que el RDD que yo he leído, que tiene un formato, lo voy a registrar dentro del motor de Spark SQL para decir que lo trate como si fuese una tabla. Si no hago esto o esto no se ejecuta por debajo de alguna manera, no puedo acceder a la siguiente funcionalidad. Esto a veces, según como lo veamos, tiene ventajas y desventajas. La desventaja principal es que hay datos que ya hemos subido hacia arriba, probablemente. Si hacemos un SELECT que queremos filtrar columnas, queremos filtrar algo de esa carga de datos, los estamos tratando ya en memoria. Podríamos quizá haberlos subido de una forma más eficiente, pero bueno, algo es algo. Y sobre esto ya podemos emitir las queries que queramos. El resultado de esa query podemos seguir tratándolo como si fuese un RDD y por tanto se pueden ejecutar esas operaciones de MAP, el COLET o el FOREACH. Aquí, por ejemplo, la operación de COLET es importante porque sí que hace la materialización de ese RDD. Sí que nos va a provocar el que cojamos y ejecutemos todas las tareas, todas las transformaciones que hemos aplicado a ese dato inicial. Sobre esto luego tenemos otra serie de librerías que ahora mismo están en alfa, están por determinar un poco si se incluyen dentro de SPAR o no se incluyen dentro de SPAR. La primera sería GraphX, que lo que nos da es soporte para grafos. Vamos a poder crear grafos y nos da un soporte hasta cierto punto similar al Machine Learning. Tenemos SPAR R, que lo que queremos es conectar R con SPAR. Y tenemos BlindDB. BlindDB es una base de datos que están desarrollando también desde LAM Lab, que la ventaja que tiene es que nos permite hacer sampling de los datos y cuando queremos hacer, por ejemplo, un count asterisco, no tenemos por qué contar todos. Nos permite dar unos valores aproximados que según el caso pueden ser perfectamente válidos para ciertas aplicaciones. No vamos a ir a contar todos los registros, vamos a hacer un sampling y vamos a estimar cuál sería el resultado correcto. Con esto, no sé cuánto me estoy extendiendo, espero que no mucho, vamos a los errores comunes que nos hemos encontrado y que esperamos que sirvan de algo. Lo primero y básico es el tema de configuración, es dónde está el master. La URL del master es donde le vamos a decir a dónde te tienes que conectar para empezar a lanzar trabajos, planificarlos y ejecutarlos. Lo segundo que nos hemos encontrado muchísimas veces es que no hemos distribuido los HAR a los workers. Si tenemos un programa nuestro que necesita unas librerías, unas funcionalidades, unas clases que tenemos, ese código no se transmite mágicamente al resto del clúster. Entonces, tenemos que estar seguros, si probablemente algo explota porque no encuentras la clase, es que nos hemos confundido y no hemos enviado el HAR o no lo hemos actualizado con la última versión o lo que sea. Esto está muy relacionado también con la siguiente, que es el tema de clases no serializables. Aquí, cuando estamos trabajando en distribuido, al final las clases, los datos los tenemos que enviar. Por tanto, si la liamos y no implementamos serializable, pues nos vamos a dar cuenta porque va a decir que es la clase que no se puede transmitir. Esto también está muy relacionado con el funciona en local, no funciona en distribuido. El error que solemos ver en este caso es que yo desarrollo algo, desarrollo una prueba, por eso decía lo del local 2, local 4, y lo que cojo, hago mi programa, me funciona, digo vale, listo, lo lanzo al clúster y explota. Típicamente, lo que está pasando es algún problema de clases serializables, de que no tengo el código puesto, no tengo esa versión del código. Suele ser el primer tipo de problemas con el que nos solemos enfrentar. El siguiente problema que solemos ver es el tema de memory leaks y la eficiencia del garbage collector. Lo que ejecutamos dentro de una función, al final es un proceso que va a ir a algún sitio y se tiene que ejecutar. Con lo cual, es bastante recomendable, sobre todo si vamos a hacer iteraciones sobre muchos elementos, el ponérselo fácil a ese garbage collector para que no se tire demasiado tiempo, que no reventemos el heap del worker, que no tengamos ese tipo de problemas. Con lo cual, aunque estamos en Java, hay que cuidar un poco la eficiencia de estas cosas, porque si no, en cuanto tiréis una tabla grande, os vais a encontrar ese tipo de problema. Y luego también, a cierta persona, según desde donde venga, a veces hay una cierta confusión entre operadores. Si se viene desde el mundo de Hadoop, o se ha cogido directamente desde el mundo de Spark, es bastante posible que el Reduce que encontramos en Hadoop, sea más el Group By que encontramos en Spark. Hay un poco de discusión sobre si un Reduce tiene que emitir exactamente el mismo tipo de datos que entra o puede emitir otro tipo de datos distinto. Y de ahí viene un poco la posible confusión según lo que se quiera hacer y según de donde sea la vía que haya venido ese desarrollador. Luego, por si a alguien les interesa, lo último que ha aparecido es el tema de distribuciones certificadas y certificaciones de desarrolladores. La parte de certificarse como distribución, al final consiste en hablar con Databricks y pasar una serie de test sobre la distribución de calidad. La parte de certificación de desarrolladores, que quizá puede ser interesante, ahora mismo está todavía por definir. La idea inicial, al menos que yo tengo noticia, es intentar hacerlo en los Spark Summit y en las Stratacomf. Probablemente ahí haya algún tipo de taller donde será meterse dos días, hacer todo el curso y acabar con el examen a saco. Todavía no está muy claro y probablemente la primera creo que es en Nueva York dentro de poco. La de Barcelona, hay una Stratacomf en Barcelona también dentro de poco, pero todavía no está claro en el programa si se va a poder certificar uno o no. Y luego hay centros de formación certificados también, que también están apareciendo mientras se define la parte de certificación. Con esto terminaría la parte de la presentación y lo que tenía preparado aquí, si funciona, es un pequeño ejemplo, un poco, por lo menos para que se vea cómo se pone un entorno y cómo se arranca un entorno. Aquí lo que he hecho es básicamente bajar el binario directamente de la web. O sea que para empezar a arrancar lo único que necesitáis es bajaros el binario directamente para la distribución que queráis utilizar y listo. Lo descomprimimos y nos metemos dentro de él. Lo siguiente que nos encontramos aquí es la parte de configuración. Nos vamos al fichero de configuración, al directorio de configuración y lo que vemos son dos cosas, el SparkEnf y el SparkDefaults. Antes de nada, esto si es bastante común de la parte de Hadoop y demás sitios, lo que tenemos que hacer es dónde están los esclavos de Spark. Vamos a definir qué pinta tiene nuestro clúster y cuáles son las IPs a las que nos vamos a conectar para arrancar el servicio. Lo siguiente que vemos es la parte de configuración básica, que lo que tendríamos sería una primera parte que es importante y fundamental, que es decir dónde está el máster. Esto es lo que os comento que normalmente suele ser el primer error cuando arrancamos esto. Y luego tendríamos cosas que nos pueden ayudar, como sería el SparkHome, según si lo quieres definir en el entorno, lo quieres definir directamente aquí. Y las memorias que vamos a querer dar a los distintos ejecutores. Esto ya que cada uno, según el clúster, el entorno, que lo vaya viendo. Tenemos más opciones, como podría ser la parte de los logs, la parte de las opciones para Java que queramos pasarlo, o cuál es el serializador que queremos utilizar. Lo siguiente que vemos aquí sería la parte del SparkEnf. Y esto es lo que nos dice, yo aquí no tengo puesto nada ahora mismo, es más opciones cuando ya estamos funcionando en un modo de clúster real, o tenemos ya, no tenemos mesos por debajo, tenemos que empezar a añadir opciones aquí para ver cómo nos vamos a conectar y cómo vamos a gestionar ese clúster. Una vez que tenemos todo esto, me subo para arriba, lo siguiente sería lanzar el sistema. Vale, con esto lo lanzaríamos. Y ahora lo que podemos hacer es irnos a la web que se genera, que es donde veríamos la información que tenemos sobre el clúster. Aquí inicialmente lo importante es ver arriba el SparkMaster igual, si alguien tiene alguna duda o alguien quiere lanzar un programa y no sabe cuál es, te puedes venir aquí y vas a poder ver cuál es la URL realmente que tienes que escribir. Vale, y con esto veríamos también las aplicaciones que tenemos lanzadas, los workers que tenemos lanzados. Lo siguiente que vamos a hacer sería... Lanzar un Sparcel que lo que nos permite es conectarnos a ese clúster. Vale, y a partir de aquí tenemos una especie de consola interactiva para poder empezar a jugar con el sistema y es bastante útil para ver cómo funciona. Vale, a ver si se carga. Vale, estamos aquí. Teóricamente esto eventualmente aparecerá por aquí, como que estamos enganchados. Vale, y aquí veis que tenemos la memoria que habíamos configurado y tenemos esta aplicación que tenemos funcionando. He preparado un ejemplo muy sencillo para tampoco aburrirnos hoy de cosas que se pueden hacer. Vale, podemos coger por ejemplo un fichero de textos arbitrario. Vale, con esto lo que cargamos es simplemente el fichero. Y luego sobre esto lo que podemos hacer es empezar a hacer transformaciones. Aquí por ejemplo podríamos hacer un split por palabras. Vale, y aquí lo importante también es ver un poco lo que os comentaba antes del Lazy Evaluation. En este caso hemos puesto esto y esta operación tarda cero. Tarda cero porque no se ha ejecutado, simplemente se ha apuntado que se tiene que hacer. Si ahora por ejemplo hago un count, esto provoca que se ejecute y se resuelva. Vale, ese 10997 que veis por ahí es el resultado de ese RDD. Si hago más operaciones, me devolvería según como esté el estado anterior, si lo he guardado. Y luego sobre esto puedo hacer todo el tipo de transformaciones que queráis. Vale, esto ahora mismo he puesto la parte que está en escala para hacer el ejemplo, pero se puede hacer con Java y también hay cosas para Python. Vale, en este caso por ejemplo lo que decimos es, voy a filtrar por lo que contenga ETH. Vale, y hago el collect que es una operación también que dispara el cálculo de ese RDD por debajo. Entonces el resultado es este array que tenemos aquí, que es lo que hemos capturado de nuestro log. Por el caso del log, pues un caso típico de HolaMundo es me cojo el log de Apache, hago un filtrado por lo que sean errores y luego a partir de ahí ya empiezo a trabajar, empiezo a agrupar, empiezo a ver qué es lo que yo quiero hacer. Vale, otra parte que también es útil según de donde venga ese RDD es esta parte de aquí. Vale, ese C es el Spark Context. En esta cell se da ya creado por defecto y no tenemos que crearlo. Si no, en nuestro programa deberíamos de definirlo y crearlo. El Parallelize lo que me va a hacer es coger algo que es un dato que yo he cogido de otro sitio, que no pertenece al mundo de los RDD. Y al final lo voy a convertir en un RDD, voy a distribuirlo, voy a hacer lo que necesite y entonces podré ejecutar operaciones que también van tirando sobre Spark. Si volvemos aquí, aquí podéis ver cómo tenemos también visibilidad de qué tareas han ido ejecutando. Si la tarea es larga vais a poder ver el proceso, la duración, ver un poco qué está haciendo. Y esto es útil también claramente para saber qué está haciendo nuestro cluster. Y con esto salimos. Y luego, como último apunte, deciros que esto también se puede hacer. Sobre todo lo que os comentaba. Si hacemos este Spark Shell Master Local 2, lo que hacemos es nos olvidamos de ese entorno que hemos levantado y levantamos un entorno de pruebas directamente para esta cell. Entonces ya no lo veríamos en esa web, lo vamos a ver en la web propia de la tarea. Cada tarea también tiene su web que lanzamos, pero para pruebas es bastante útil. ¿Vale? Así que yo creo que con esto me he extendido ya más que de sobra. Si tenéis dudas o cosas que queráis hablar. Si no me capturáis luego en cervezas, café, lo que sea. O sea, digamos que en los parámetros puedes poner cualquier cosa que influya en el conf. Todos no me lo sé de memoria. Master por lo menos funciona. El resto, si no, en la configuración ahí se puede poner todas las opciones que se quieran. Has dicho que se puede utilizar Java. Sí. Entonces, ¿no es imprescindible conocer Scala? No. No, o sea, ahora mismo hay soporte para Java, hay soporte, no sé en qué nivel para Python, y hay soporte para Scala porque inicialmente cuando el hombre se hizo la tesis la hizo en Scala y el código principal está escrito en Scala. Según qué cosas tiene ventajas o inconvenientes, pero si alguien está más familiarizado con Java simplemente lo que vas a ver a veces es un pelín más de código. A la hora de definir las transformaciones suele hacer falta escribir un poco más, pero no es imprescindible ni muchísimo menos aprender Scala para trabajar con esto. Yo he puesto el ejemplo con esto porque, bueno, como suele haber menos texto en pantalla, suele ser un pelín más fácil de seguir, aunque nos imaginemos un poco qué estamos haciendo por debajo. ¿Pero no te limita tanto como en Java con Java? Entiendo que no. O sea, en Java está aportado todo el API que tenemos en Scala, está aportado a Java. En Python no lo sé. ¿Hay soporte ahora para la versión Java 8? Ya se pueden empezar a ejecutar landas para poder ejecutar más reduce y demás. Entonces, soporte para Java se está mejorando. Hasta ahora lo que se va a ver es básicamente más código. O sea, no significa que esté peor. Simplemente que vas a empezar a tener funciones, tuple2, detuple2, detuple2. Es un poco más… hay mucho más texto. Y a veces puede convertirse en un pelín lioso sobre todo si cuando lo coges el primer día te estás peleando casi más a veces con la sintaxis de Java porque necesitas bastante código, bastante definición de funciones. Pero por supuesto que se puede hacer. O sea, no hay ninguna limitación. Una pregunta. El intérprete, digamos, interactivo solo está disponible con Scala y con Python, ¿no? Sí. Vale. Has definido… has dicho que las variables son lazy, ¿no? La evaluación, la evaluación. Es que te he visto antes que ponías val y no ponías el lazy por… Ah, no, no. El lazy es implícito. Es implícito. O sea, cuando yo defino una serie de transformaciones, internamente, hasta que yo no haga una operación como podría ser un collect o un count, no voy a disparar el cálculo de toda la serie de transformaciones que yo he definido. O sea, no hay que definir la variable como lazy. Simplemente dices que esta variable es un rdd y ese rdd se recalculará… se hace el recalculo en la primera operación que necesite de tener esos datos. ¿Vale? Otra preguntilla. ¿Un clúster que esté pensado para Spark, desde el punto de vista del hardware, ¿es sensiblemente distinto a un clúster que esté pensado para Hadoop? ¿Hay que pensar más en la memoria o en un mismo clúster? Diría que inicialmente no, pero como Álvaro va a hablar de esto, pospongo la pregunta para no pisarle demasiado. ¿Vale? Es una de las cosas que vamos a hablar ahora un poco. ¿Vale? En principio, no. O sea, un clúster al final, tenemos el clúster que hemos heredado, que se compró en su día, e intentamos vivir con él lo mejor posible. Os comentaba que nos podemos bajar el binario directamente de la web. Sí, perdón. Lo que tenéis publicado en la web de Stratio y Soundworks, exactamente, ¿qué permite ver todos los productos que tenéis? Digamos que… Pues ya es una instalación hecha… Hay como una diferencia, ¿vale? Esto es otro disclaimer, ¿no? Lo que os he enseñado yo hoy es la parte de Spark que nos bajamos de Apache. Luego nosotros, particularmente, tenemos sobre esa distribución de Spark ciertos añadidos que pueden ser útiles en ciertos casos o en ciertas problemáticas. Entonces, el Soundworks que está en la web lo que tiene es la parte de Spark básica para que funcione más los añadidos nuestros propios. ¿Vale? Pero si queremos empezar a jugar puramente con Spark, pues te puedes bajar el binario de Apache, de Apache Spark, y listo. Pues nuestro, que tampoco pasa nada. El Stratio también está muy bien. Vale, pues si queréis le damos paso a Álvaro y si luego hay más preguntas me capturáis cuando sea o me mandáis un correo o lo que sea y listo. ¿Vale? Gracias. Hola, buenas. Bueno, yo creo que al final con todo esto de los meetups y tal, nos conocemos la mayoría. Pero bueno, para los que no más conozcáis, soy Álvaro Mataelefantes AGEA y soy el tío del mantillo ahora mismo. Después de que Dani nos haya contado toda la parte técnica, en el primer meetup hablamos un montón de por qué teníamos que coger Spark y os conté un poco la experiencia que teníamos en Stratio porque habíamos elegido esta tecnología y creo que surgieron un montón de dudas. Entonces, el objetivo de esta presentación es un poco ponernos en la piel de la gente que o no conoce mucho de Bitdata o conoce Bitdata a través de Hadoop y hacer una especie de lista de preguntas frecuentes. No he puesto disclaimer como Dani, pero yo sí necesito un disclaimer. Es decir, cualquier persona que se sienta ofendida por lo que voy a decir y demás, me podéis insultar y escupir a la salida, que no pasa nada, es culpa mía, pero la empresa no tiene nada que ver con lo que diga. Mis datos de contacto y demás, si me queréis mandar correos, insultos o cualquier cosa, disponible. La primera pregunta que nos hacemos un montón es si es Spark una alternativa para Hadoop. Y aunque todo el mundo diga a todos, sí, sí, no, no es una alternativa para Hadoop. ¿Por qué no es una alternativa para Hadoop? Porque había truco en esa pregunta. Porque si preguntamos si Spark es una alternativa para Hadoop más Reduce, entonces la respuesta es sí. ¿Por qué? El proyecto de Hadoop de Apache Foundation tiene dos partes. Tiene la parte de Hadoop File System, HDFS y la parte de Hadoop más Reduce. La parte de Hadoop File System es un sistema de fichero distribuido. Spark no tiene nada que ver con Hadoop File System. Spark lo que viene a sustituir es la otra parte, que es Hadoop más Reduce, que es un sistema de procesamiento que estaba basado en HDFS. Por eso están los dos a la vez. Y Spark viene a sustituir esa parte porque lo que deja de utilizar es el sistema de HDFS para guardar la información, como ha contado Dani, intermedia. Es decir, yo tengo información guardada en HDFS, hago un map de esa información de HDFS. Evidentemente voy a leer de disco, no la materializo, es decir, la voy a leer de disco. ¿Qué pasa? Que cuando voy haciendo operaciones, si esas operaciones me van entrando en memoria, no voy a persistir en disco para compartir al resto de los workers esas operaciones. Lo que hace Spark, sustituyendo a más Reduce, es que todas esas operaciones intermedias las intento almacenar siempre que pueda en memoria. En el momento que me paso de la memoria asignada, pues empiezo a guardar en disco. Pero si no, vamos almacenando todas esas operaciones intermedias en memoria. ¿Qué es la diferencia principal con un Hadoop? Entonces sí, vamos a sustituir, o Spark sustituye, Apache, Hadoop, más Reduce. Pero no HDFS, churras conveninas, no tiene nada que ver. ¿Vale? Segunda pregunta. Vale, yo tengo 200 petabytes, que en serio, enseñarme dónde tiene los 200 petabytes. Tengo 200 petabytes, ¿puedo yo usar Spark? Si me habéis dicho que es en memoria, 200 petabytes de memoria, ¿dónde van a entrar? Sí, puedes utilizar Spark. ¿Por qué podemos utilizar lo mismo? No tiene nada que ver almacenamiento con procesamiento. Tiene que ver, pero no tiene que ver a ese nivel. Si tengo 200 petabytes en HDFS, sigue los teniendo en HDFS, si no hay ningún problema. Si tengo 200 petabytes en GlusterFS, sigue los teniendo en GlusterFS. Si los tengo en Oracle, tienes un problema. Pero Spark no pasa nada. Es decir, va a seguir procesando y no va a tener ningún tipo de problema con eso. Otra pregunta que... Bueno, sí, sí, sí. Creo que todos. ¡No! En serio, no hace falta 200 petabytes de memoria. Vuelvo a decir lo mismo. El procesamiento, cuando llenes la memoria, se va a ir a disco. ¿Por qué digo que si Hadoop iba a disco y esto también va a disco, al final va a ser más rápido? No. No va a ser más rápido porque intenta aprovechar al máximo esa parte de memoria. En Bestmart, que publica la gente de Unlap y además no es un Bestmart muy partidario, aunque sí, pero es reproducible. Siempre me gusta decir eso. Sí es partidario, pero es reproducible. Cuando las operaciones no entran en memoria, aún así sigue siendo el sistema alrededor de 10 veces más rápido que el Hadoop tradicional. ¿Por qué hace eso? Porque, coño, si has tirado 30 GB en memoria y luego has tenido que escribir 20 GB, Hadoop ha tenido que escribir 50 GB en disco. Es decir, que al final te has ahorrado 30 GB que has escrito en disco respecto a Hadoop. Por lo tanto, siempre es un poquito más rápido. ¿Vale? Otra pregunta. Con todo el tema de los datos mutables, es otra cosa que yo creo que empieza a sonar un poco raro. Hemos hablado de que la principal ventaja de los RDD es que son inmutables. Y ahora tengo mi base de datos, datos mutables. Y no pasa nada. Es decir, la diferencia entre Spar respecto con el tema de RDD que sean mutables para el procesamiento. Tus datos pueden estar variando, no pasa nada. Lo que pasa es que en el momento que lances RDD, lo que va a hacer es crearse esa imagen. Es decir, para poder repetir otra vez el resultado exactamente igual, tus datos en ese momento van a necesitar tener una instantánea. Pero si tus datos van cambiando, tampoco pasa nada. Es decir, no es que estemos limitando el caso de uso solamente a datos inmutables. No, es que cuando empiecen a estar procesándose en Spar, Spar va a interpretar que esos datos son inmutables. Por lo tanto, toda la reconstrucción del proceso va a ser con unos datos de partida inmutables. Pero no tiene nada que ver con que tu información vaya variando, vaya cambiando y vaya evolucionando con el paso de los tiempos. No pasa nada. Yo soy muy pro Scala. Es más, me gusta bastante y además pienso que la gente que no prueba Scala, porque dice que soy de Java y soy muy pro Java, realmente no prueba Scala porque tampoco se ha puesto un rato, porque es muy friendly para la gente que viene de Java. Scala tiene problemas, pero como todos los lenguajes y como todos los lenguajes funcionales. Uno de los problemas que tiene Scala es que si tienes a desarrolladores locos, puedes llegar a escribir código que no lo entiendan ni ellos. Pero también pasa con Java y no hace falta que sea un lenguaje funcional. El problema es que Scala te da más facilidades. Pero si marcas unas buenas guías de estilo y das látigos a tus compañeros de equipo para que no escriban código totalmente infumable, la verdad es que es bastante productivo. ¿Spar se puede trabajar con Java? Sí. ¿Yo lo recomiendo? No. ¿Por qué? Porque al final escribes un montón de código que no, que al final te está sobrando y estás perdiendo un montón de tiempo escribiendo código que no te hace falta. Mi recomendación. Maven acepta proyectos con Scala y con Java. Hacer toda la parte de Spark y todos los procesos raros y demás bonitos en Scala y si queréis seguir vuestra lógica operacional y vuestra lógica por encima, hacerla en Java, como lo sabéis, y no pasa nada. Es decir, todo el mundo hace Beans y clases modelo y todas estas cosas, no pasa absolutamente nada. Y la parte de programación con Spark podéis hacerla en Scala, que no hay ningún problema. Antes Daniel ha sido bastante benevolente, pero lo del tuple 2, tuple 2, tuple 2 es bastante feo. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Primero porque he puesto aquí un disclaimer que utilizas YAR, ¿vale? Eso es lo primero que no pasa nada. Y la segunda parte que no pasa nada es porque esto de Spark mola. Y como esto de Spark mola, tanto Cumplera como ReduceR son partners de Databricks. Y la gente de Hortonworks le está costando un poquito más, pero parece ser que también en la siguiente edición de la plataforma van a incluir Spark. ¿Cuál es el problema de todas estas plataformas? Bueno, pues el principal problema es que tienen un montón de clientes que ya tienen utilizando Hadoop. Y como le vas a vender a toda esa gente que está utilizando Hadoop, oye mira que vamos a cambiarnos a Spark. Y aparte, otro de los problemas que tienen es que todos tienen a su vez proyectos intermedios que han intentado hacer todo el tema de procesamiento de memoria por su parte. Clumpera tiene Impala, Mordorworks tiene Tez y ReduceR tiene Drill. Vale, usamos Hive. ¿Por qué usamos Hive? Porque tenemos a nuestra querida gente de marketing que quiere utilizar nuestro tablo para ver las analíticas. Entonces necesitamos conectarnos por ODBC a nuestro sistema de Big Data. Pues no pasa nada. Tenemos Sark, que aunque es verdad que se está discontinuando, por ahora sigue siendo la mejor alternativa para poder acceder a través de una DBC a Spark. A no ser que queráis utilizar Meta de Stratio o Cross Data. Pero si no queréis utilizar eso, Sark sigue siendo la mejor alternativa del código de Apache. Y por otro lado tenemos Spark SQL. Ahora mismo no existe que sepamos, o por lo menos reconocido, ninguno DBC, ningún conector JDBC que permita a través de herramientas de analítica entrar a través directamente de Spark SQL. Básicamente porque tienes un problema, que es que para poder acceder a una consulta de Spark SQL tienes que poner un troncho de código delante y un troncho de código detrás, porque no tiene una interfaz directa. Es decir, no es como Hive, que al final tienes un servidor de Hive que acepta consultas SQL y devuelve resultados. Y te extrae, por así decirlo, del código de Spark. Spark SQL está dentro del API de Spark. Por lo tanto tienes que meter código por delante y por el código por detrás. Y eso, no sé si alguna vez habéis probado un ODC, pero no le siento muy bien a lo de ese. Si no, al chico este le podéis preguntar. ¿Qué pasa con PIG? Pues lo que pasa con PIG es que mucha gente nos pregunta que si Spark no es PIG pero con vitaminas. No, no tiene nada que ver. ¿Vale? PIG es un lenguaje de scripting, está muy bien. Al tío Alan Gates, la verdad es que se lo curró. Pero, no tiene nada que ver con Spark. Al final, PIG es una especie de lenguaje de scripting que lo que te va a hacer es extraerte toda la capa de map radius. Y lo bueno que tiene PIG es que te va a intentar optimizar diferentes maps en un solo map y demás. Está muy bien, es muy útil. Pero la verdad es que si ves la consola de escala y la forma de hacer scripting con Spark es bastante más bonita. Y sobre todo porque no utiliza Hadoop por detrás. Por lo tanto, encima de ser más bonita, vas a tardar menos. Y antes os hablaba de las diferentes iniciativas Impala, Tez o Drill. Si me pongo políticamente incorrecto, os diría que es una mierda. Pero no es verdad. Es decir, tanto Impala como Tez como Drill son iniciativas que tienen sus ventajas y sus inconvenientes con Spark. Que esto que no va a producir a la larga, que haya competencia. Y si hay competencia, todos los proyectos mejorarán. Impala, para los que no los conozcáis, es una iniciativa de Cloudera. Es open source. Básicamente es open source porque el código está colgado por GitHub en algún lado, pero no te han dado ni la forma de compilarlo ni nada de eso. Es decir, te lo tienes que currar tú. Y lo bueno es que está basado todo en un lenguaje SQL. Entonces toda tu forma de trabajar es a través de un lenguaje SQL muy parecido a Hive, pero muy limitado. Es muy rápido, funciona bastante bien y aparte tiene lo más chulo del proyecto es que enseguida, en el momento que lo instalas, puedes empezar a trabajar. Pero está muy limitado por el SQL que da Hive y en este caso, si encima limitamos a Hive un poquito más, te quedas un poquito ahí, entre medias. Tez es un proyecto liderado por la gente de Hortonworks y sí es muy parecido a lo que podría hacer Spark. Han basado en otros conceptos, están pensando más en un sistema parecido al paper de Microsoft de Dryad, e intentan interpretar el tema de crear grafos de procesamiento que puedan ser tolerantes a fallos y demás. Y lo que han creado son, para poder programar con Tez sin tener que morir en el intento, puedes utilizar una API que tienen ellos de PIG y una API que tienen ellos de Hive y puedes empezar a trabajar con ellos. La verdad es que funciona bastante bien, la velocidad no está nada mal y es un buen trabajo. Tez es Apache y todas las mejoras que se han hecho a Hive y a PIG también son públicas. Y por último, Drill es un proyecto que surge en el momento, yo creo que a los meses de publicar Google el paper de Dremel. Y es un proyecto de la comunidad también Apache, que lidera MapR, la gente de MapR. Y el problema que tiene es que ha vivido varias etapas de crecidas y bajadas de desarrollo y sigue estando un poquito inmaduro. Faltan un poquito de cosas, te falta un poco de cosas para que sea un proyecto bastante serio como para poderlo utilizar en el sistema de producción. Últimamente están apostando mucho a la gente de MapR por esto de que cada una de las plataformas está teniendo a su vez diferentes formas de tratar con la información en memoria y saltarse todas estas limitaciones de Hive, pero lo que hay. Por tanto, ante esa pregunta, lo único que hay que hacer es competir. Nosotros apostamos por Spark porque pensamos que es la solución más transversal a todas y porque pensamos que es la que más crecimiento está teniendo de todas y porque si no apostamos por Spark no vendríamos a la Spark mitad, pero creemos que realmente es la que más seguimiento está teniendo. Así que estas son las preguntas comunes, pero me imagino que tendréis más preguntas, muchas más preguntas. Así que... ¿Puedes volver a comentar lo que has dicho de hacer los procesos en escala y luego enganchar con Hammer? Claro, al final si tú utilizas Maven o SBT, tú vas a poder tener parte del código en Java y parte del código en Scala. Si tú quieres, tienes tu lógica de negocio. Imagínate que estás haciendo una página web que lanza un proceso en Spark. Tú tienes toda tu página web hecha en Java y quieres lanzar un proceso en Spark. Tú no vas a tener ningún problema porque esa página web llama una librería que esté implementada en Scala. Y esa librería en Scala puede ser la que esté implementando los más reduced con código de Scala. O sea que enganchar desde Java enganchar... Sí, es totalmente compatible. A no ser que empieces a utilizar cosas avanzadas de Scala, rollo Trice, Multigliencia y cosas de esas que a lo mejor se puede volver un poco loco en Java, en principio si tú creas una buena API java friendly, por así decirlo, no hay ningún tipo de problema. Nosotros tenemos bastantes proyectos en donde mezclamos código de Scala y Java porque para ciertas cosas escribir código en Java es bastante infumable. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Qué tal es la experiencia de Spark cuando estás pasando? Buenísima. Lo que ha dicho Dani de manera así un poco metida porque no quería hacer cuña publicitaria, es que la gente de Stratio en la parte de esas vitaminas que hemos dicho antes, una de las vitaminas que ponemos es un Spark driver, no sé cómo llamarlo, un conector para utilizar directamente con Casandra. La verdad es que es bastante útil. ¿Por qué? Porque una de las cosas que te permite utilizar una base de datos no SQL en vez de utilizar un sistema de ficheros es que vas a poder filtrar un montón de campos antes de llevarlos arriba en tu primer map. Yo siempre hago esta comparación. Yo digo que utilizar un sistema de ficheros es como cuando tienes la habitación antes de que te vayas de casa tus padres. Si tú llegas, te quitas la ropa, la tiras donde caiga y perfecto. Es decir, la forma más rápida de guardar es tirar la ropa encima de la cama. El problema está cuando quieres buscar la camisa de atrás que te pusiste el otro día. Entonces te tiras como media hora buscando, llamas a tu madre y ya te lo encuentras. Cuando ves que esto no escala, pues al final lo que haces es utilizar diferentes cajones, donde pongo los calzoncillos en un lado, los pantalones en otro y las camisetas en otro. Entonces sí, te cuesta un poco más porque hay que doblarlas, hay que meterlas en el cajón, pensar, no, este es el cajón de los calzoncillos, aquí no va en los pantalones y lo metes. Entonces a lo mejor te tardas un poquito más en escribir o en guardar, pero eso sí, cuando quieres buscar un calzoncillo, abres el cajón de los calzoncillos y sacas el calzoncillo y no tienes que pensar mucho más. Entonces al final la diferencia entre utilizar una base de datos no SQL respecto a un sistema de ficheros es que a lo mejor penalizas un poco al escribir, pero luego al sacar la información te va a ayudar un montón todos esos prefiltrados que se van a hacer antes y te va a permitir sacar la información, sacar el cajón de calzoncillos y buscar esos calzoncillos de Spiderman que te quieres poner. No sé, con Cassandra, nuestra experiencia es muy buena y la verdad es que la tenemos en diferentes proyectos utilizándolo y cada vez nos lo pide más. Es más, la gente de DataStats hace poco sacó un driver para SPAR, copiándonos al nuestro. Pero... y la verdad es que ven bastante. Es más, DataStats es también partner de Databricks, igual que Stratio. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿Mesos o Yard? ¿Mesos o Yard? Esto es curioso, ¿vale? Porque fue antes el huevo que la gallina. Es decir, Spar nace no como un proyecto... Mesos no nace después de Spar, sino Spar nace para buscar una aplicación práctica a Mesos. Esto tiene que ver porque nuestro querido Matei Zajaira era un contributor de Hadoop bastante promiscuo o bastante... no, promiscuo no sería la buena palabra. Activo. Prolífico. Esto luego se corta, no, no... Entonces, intentó varias veces llevar la iniciativa de quitar toda la parte de gestión de clúster y toda la parte de repartir las tareas del motor de procesamiento que era Hadoop. Después de chocar varias veces con la comunidad de Apache, decidió llevar la guerra por su lado. Y en su propio departamento, Landlab, estaba desarrollando un sistema de distribución de tareas que en ese caso era Mesos. Entonces, lo que hizo como aplicación práctica sobre Mesos es utilizar Spar. Nosotros nos gusta Mesos. ¿Por qué nos gusta Mesos? Primero, porque no suena Hadoop y a nosotros no nos gusta... por eso me llaman el mata-elefantes. No nos gusta mucho eso y, aparte, porque es difícil desacoplar Apache y Jan de todo el resto de cosas del ecosistema de Hadoop porque está dentro del mismo proyecto. Y Mesos lo bueno que tiene es que está hecho en C++ y la verdad es que tiene una... no sé, es que... como que mola. Es decir, es una cosa que está chula. Realmente es casi emocional, te diría. La diferencia prácticamente es ninguna. Hacen exactamente lo mismo, Spar es compatible con Yard... Eso sí, os recomendaría que no montaréis sistemas sin Yard o sin Mesos. Es decir, que si utilizáis Spar, utilicéis algún sistema de gestión de clúster porque es bastante importante. Cosa que Cloudera, por ejemplo, la distribución que tiene de Spar no incluye. Incluye Yard pero no engancha Spar con Yard, cosa que es súper rara, pero bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene meter las cosas repisa y corriendo. Pero sí, ante eso, lo que más te guste. Si tienes Yard, pues Yard. Si quieres probar Mesos, prueba Mesos. Ston tiene más parecido a lo que eran los antiguos sistemas, bueno, antiguos, modernos. Sistemas de procesamiento CEP, Complex Event Processing. Sin embargo, Spar Streaming se fundamenta más en el concepto que creo que creó Lucan de temas de base de datos. Al final, hay dos tipos de base de datos, nunca me acuerdo de las siglas. Hay una base de datos donde tienes los datos almacenados, entonces yo tengo todos los datos almacenados, pillo una query y lo que hago es escanear con esa query todos los datos almacenados. Esas son las bases de datos tradicionales. Lo que proponía Lucan era tener una query que estaba fija y los datos iban pasando a través de esa query. Spar Streaming se centra más en ese caso, mientras que Ston se intenta acercar más al tema de Complex Event Processing. ¿Principales diferencias? Una de las principales diferencias es la latencia. A Spar Streaming le cuesta más calentarse. Va a darte una latencia mayor al principio. Luego después empieza a funcionar más desplazado. Sin embargo, Ston, en el momento que entra una tupla, esa tupla sale directamente por otro sistema. ¿Cuál es la ventaja de Spar Streaming frente a Ston? Que operaciones que son un verdadero dolor de cabeza en Ston, en Spar Streaming te las da casi gratis. ¿Por qué? Porque estás trabajando con mini-batch. Entonces, al hacer mini-batch, hacer una join entre dos ventanas y hacer cosas así son realmente triviales. Sin embargo, en Ston es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque al final tú tienes que aguantar, tienes que intentar llevar una memoria compartida entre los diferentes walls, tienes que gestionártelo tú, un poquito. Tiene el concepto de mini-batch este que crearon ellos y demás, pero es durillo. ¿Y Trident se simplifica bastante? Sí, pero si estamos hablando de proyectos inmaduros... Trident se intenta simplificar dando un lenguaje de soporte, pero al final yo te digo, si vas a utilizar Ston como Spar Streaming, utiliza Spar Streaming. La idea de... yo soy muy pro Ston y me gusta mucho Ston y creo que son compatibles. Porque yo creo que, por un lado, vamos a tener sistemas en donde vamos a tener una parte de ETL que vamos a tener que hacer con Ston. Porque Ston es mucho mejor en eso que Spar Streaming. Sin embargo, hay otra parte de procesamiento, pues eso, de procesamiento en tiempo real, de queries, donde nuestro analista quiere crear una query básica y que eso vaya pasando por filtros y demás, en donde Spar Streaming te lo da casi todo gratis. Sí, ¿por qué no vamos a utilizar las dos cosas? Es decir, tampoco pasa nada. A mí esto, lo único que me parece que te da una interfaz súper fácil, súper sencilla al principio y demás, pero en el momento que empiezas a rascar te empiezan a dar... te empiezan a salir uticarias. ¿Por qué? Porque eso de la tolerancia a fallos, por ejemplo, que te la garantiza y demás historias, te la garantiza... sí, te la garantiza, pero a base de una serie de restricciones que te las tienes que currar tú y que tienes que plantearte tú cómo vas a solventar todas esas restricciones. Así que, está chulo, pero también tienes que pensar que no es todo oro lo que reluce. Sin embargo, yo sí creo que se deben combinar ambas y que no son complementarias, no son totalmente sustitutivas una con otra. ¿Dudas? 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 ¡Pegaros! Yo tengo una pregunta. ¿Has utilizado una vez el asistente como almacenamiento para Spar? ¿O ves algún problema al utilizar el asistente para guardar los resultados? Por ejemplo, el asistente de datos... El primer problema del asistente es que no es una base de datos. Entonces, yo nunca recomiendo guardar en el asistente de datos que quieras quedarte tú. Es decir, lo puedes utilizar, hay un montón de gente que utiliza el asistente como una base de datos, pero yo siempre recomiendo utilizar una base de datos y luego utilizar el asistente para lo que es, que es un sistema de enterprise search, un sistema de búsqueda. ¿Vale? Pero si aún así te quieres saltar todas estas restricciones que te estoy comentando... Cuña publicitaria... Estratio va a sacar dentro de los conectores que va a sacar para diferentes RDDs, va a sacar un conector para el asistente search. Por lo tanto, vas a poder utilizar el asistente search con Spar. Funciona, funciona. Y la verdad es que no hemos puesto ningún sistema de producción con Spar y el asistente search a la vez, pero las pruebas que estamos haciendo en el laboratorio y demás funcionan. Es otra base de datos no SQL. Cosas guays de utilizar una base de datos SQL como el asistente search. Que los filtrados que estamos comentando antes van a ser bastante más exhaustivos. Si tú vas a poder filtrar algo, vas a filtrarlo con más detalle que si utilizas una base de datos, como por ejemplo Casandra, en donde nada más puedes utilizar ciertos tipos de filtrado, con índices secundarios, por clave y demás. Entonces, es una buena idea si quieres utilizar el asistente search como base de datos. Hay un montón de proyectos que utilizan asistente search como base de datos y funcionan. Ahí tienes que tener en cuenta que cuando tú estás guardando en el asistente search, no estás guardando en disco, estás guardando en memoria, el tiempo diferente entre que se guarda en memoria y se crea el índice y todas estas cosas que el asistente search no te las da de añadiduría porque no son base de datos, porque es un sistema de búsqueda. Yo te recomendaría, esto tampoco, esto luego lo cortamos, utilizar MongoDB con el asistente search, por ejemplo, que tiene un driver muy chulo y en el fondo te va a dar la misma funcionalidad. ¿Cuándo utilizas el asistente search? Nuestro jefe a latigazos nos está pidiendo que a finales de este mes. Así que a finales de este mes estará. No sé si está directamente público o inestable. Porque si entras en Stratio DIP hay una rama, creo, que ahí está el conector directamente puesto. Está en desarrollo todavía. Vale, en Github... ¿Qué? En Github el proyecto todavía no está, pero en la rama de DIP sí. En la rama de DIP, en Github, hay una rama... El proyecto en Github es Stratio DIP y ahí hay una rama, que imagino que será desarrollo y demás, en donde hay una serie de conectores a Elasticsearch, a MongoDB mejorado y yo creo que nada más. Y ahí estará el conector a Elasticsearch, ahí puedes hacer tu RDD y demás. ¿Vale? Pero no nos responsabilizamos de los fallos y demás porque está todavía un poco inestable. En versión ya release saldrá a finales de este mes. Vale. Yo quería preguntar, ¿qué tipo de problemas están solucionando actualmente con este tipo de implementaciones de Spark? Vale. Nosotros... Yo siempre catalogo los problemas de los problemas molones y los problemas no molones. Los problemas molones son la gente que viene con problemas realmente de una aplicación que están desarrollando y que en el futuro van a tener un problema de Big Data. En esto estamos teniendo clientes que... que desarrollan, por ejemplo, publicidad, campañas de marketing en... pues... spam. ¿Vale? Es decir, el rollo este de los banners que te aparecen con el Travians y todas estas cosas. Pues esta gente utiliza, tiene un montón de espacios de publicidad en un montón de sitios web y tiene una cantidad de tráfico brutal. Pues ese es un caso de uso en donde estamos utilizando a Cassandra y Spark. para almacenar la información y sacar los resultados ultra rápido porque necesitamos latencias muy, muy pequeñas. Y Spark para luego hacer los informes después. Es decir, hacer un informe de cuántos revenidos estoy teniendo en este espacio publicitario, por cuánto tengo que vender este anuncio y demás. Y poder sacar esas analíticas. Ahí también es importante tener un conector porque nuestra gente pues... pues... pues al final son gente que quiere su dashboard mágico en donde le venga cuántos... cuánto van a facturar y cuánto dinero se van a gastar el mes que viene. Entonces ahí al final necesitas un tipo de conector de base de datos o de BC para poder... pues ese dashboard enriquecerse. Y por otra lado están los proyectos menos molones. Que son proyectos de gente que viene con... con grandes problemas porque tiene un gran problema de información que ya está almacenada y que no sabe qué hacer con ella. ¿Vale? Y lo que necesitan es primero migrar toda esa información a un sistema de Big Data. ¿Vale? Y luego a partir de ese momento que ha migrado toda esa información de Big Data, pues empezar a hacer replicar los procesos de negocio que tenían antes en ese nuevo sistema de Big Data. ¿Vale? Eso es, por así decirlo, intentando generalizar lo máximo posible serían los dos tipos de problemas gordos. Hay muchas empresas que están pasando esta tecnología, ¿vale? porque tienen ya... realmente el principal problema que tienen es que pagan una gran pasta a gente como Teradata o esa data de Oracle o demás. Entonces deciden intentar probando nuevas tecnologías y se pueden ahorrar el coste de miles y miles de euros que cuestan esos sistemas. ¿Vale? Principalmente esos son los grandes caminos a desarrollar. ¿Habéis comentado del SPAC Square? ¿De lo que tenemos que desarrollar código? Mi pregunta es básicamente, al final, tener el SPAC y tener cualquier tipo Amazon dentro por debajo y conectarlo pues lo que a nosotros marketing nos pide, tal, lo digital de Stratio. ¿Cómo funcionaría eso realmente? Pues eso es otro disclaimer publicitario, es hoy un proyecto de Stratio que además se llama Meta aunque se va a cambiar el nombre a CrossData que lo que hace justamente es eso, ¿vale? Es decir, lo que nosotros hemos hecho ha sido una serie de conectores a diferentes bases de datos en SQL a finales de octubre sale el release final y va a salir con Cassandra, Aerospike, MongoDB, Elasticsearch y al siguiente mes esperamos sacar con HBase y Fenix. Entonces la idea final es tener un montón de conectores para abajo es decir, en donde hablas con diferentes bases de datos y cuando tú desarrollas ese conector tú describes cómo es tu tipo de base de datos, dices qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer y demás hablas con nuestro sistema para saber qué te podemos mandar y qué no te podemos mandar y lo que hacemos con eso es que todas las cosas que tú no puedes hacer, como tu base de datos no puede hacer se las pasamos a SPAR, pero la gracia de nuestro sistema es que sabe qué esquema estás utilizando por debajo por lo tanto cuando se la pasas a SPAR, tú ya le dices a SPAR, oye mira, tengo información aquí te vas a crear un RDD con este esquema que te estoy dando, con este dato va a ser de tipo A este dato va a ser de tipo B y este dato de tipo C y quiero que nos hagas una operación de este tipo ¿cuál es la ventaja de este sistema? que nosotros ya tenemos un ODBC tuvimos que pagar una pasta al lobby este empresarial de los ODBC que lidera Simba esto también hay que cortarlo y desarrollamos un ODBC para poder integrar con herramientas de Business Intelligence como Tableau, como Pentaho, como MicroStrategy pero lo que ofrece la gente de Databricks es utilizar Shark hay un montón de ODBCs para Hive y como Shark es semi-compatible con Hive pues te van a funcionar ¿vale? pero sobre esa parte, ¿tiene todo el hilo de lo de Elastic? si montas Hive, al final tienes que montar Hive, pues lo he hecho unas pruebas si llegamos a la parte de SPAR, pero montas Hive sobre Hive para tirar de Elasticsep y S5 bueno, se hace tirar dos horas para tener un select limit igual por eso debes utilizar Meta ¿vale? porque una de las principales ventajas que tiene Meta es que si es capaz de... o cross data ¿vale? una de las principales ventajas que tiene Meta es que si es capaz de resolver la query SQL que tú estás lanzando utilizando realmente las capacidades de la base de datos no va a lanzarla a través de SPAR si, por ejemplo, utilizando Cassandra o Elasticsearch con Elasticsearch imagínate que tienes una query de filtrado básico de mayor y menor y tú te has creado un índice que pueda hacer filtrado de mayor y menor en caso de que utilizaras Hive lo que tienes que hacer es levantar RDD o levantas un map de toda la base de datos de Elasticsearch filtras menor y mayor y lo devuelves lo tal tardas un montón porque estás haciendo una parte, estás haciendo un full scan siempre ¿vale? de toda la base de datos con el sistema este que estamos desarrollando lo que estás haciendo es un full scan cuando no te queda más huevo de hacer un full scan entonces si yo hago un mayor y menor y Elasticsearch me está permitiendo hacer un mayor y menor pues yo voy a pedir Elasticsearch si lo que me está haciendo es pedir una join de datos no solamente en Elasticsearch sino me está pidiendo hacer una join entre Elasticsearch y una base de datos utilizando Cassandra o utilizando MongoDB yo voy a sacar la información de Elasticsearch voy a sacar la información de MongoDB voy a sacar la información de Cassandra la voy a convertir en RD y la voy a pasar a Spark para que la combine pero es cuando la base de datos que hay por debajo no es capaz de dar esa capacidad que tú estás pidiendo esa base de datos por lo tanto al final tienes un lenguaje que es común a toda la base de datos y la decisión tuya de coger una base de datos o otra es para tener más o menos eficiencia en el tipo de caso de negocio que tú tengas ahora mismo si entráis en el proyecto de Meta la idea está para Cassandra y Spark es una ampliación del lenguaje de CQL para Cassandra pero la idea es que con la versión 0.1.0 que esperemos que salga a finales de este mes vamos a empezar a añadir nuevos conectores y lo que vamos a hacer es ir a esa capacidad de poder combinar diferentes bases de datos sin tener ningún tipo de problema y siempre escogiendo la opción más eficiente de procesamiento ¿Pero entonces qué sería lo de Cassandra? ¿Pagarlo de BDC y tirar? ¿Pagarlo de BDC y tirar? Claro, es que para hacerte un BDC tienes dos opciones o pagar o morir si pagas a Simba te cuesta una pasta pero puedes pagar a Simba y si tu negocio es vender BDC es perfecto pero si tu negocio no es BDC lo que vas a tener que hacer es picarte tú el BDC picarte tú el BDC implica leerte un estándar de Microsoft y de Simba escrito por ellos que tiene mil páginas en donde te van a especificar cómo tienes que hacer tu BDC en C++ entonces al final ¿qué pasa? que pagas entonces nosotros te lo regalamos no te preocupes ¿Dudas? Pues nada, genial si tenéis más cosas al correo, al Twitter o al Linkedin soy Álvaro Ajea en Linkedin nos acepta a todos y ya está y muchas gracias por haber venido esperamos veros el mes que viene en el siguiente Meetup y cualquier sugerencia o cualquier cosa que queráis ver en el siguiente Meetup nos la decís en el foro y demás e intentamos satisfacer esas necesidades si alguien quiere hacer una presentación por supuesto está abierto o sea hemos empezado a mover esto porque es importante si alguien quiere hacer una presentación de algo que lo ponga lo ponga tira para adelante adelante vale, muchas gracias gracias